El que la lleva la entiende Quien la coja para él Que la vida es como viene Y nadie sabe el por qué Y nadie sabe el por qué Que la vida es como viene Y nadie sabe el por qué No es más rico el que más tiene Sino el que sabe tener Que la vida es como un solo Cuatro días nada más Cuatro días nada más Pa' que tanto sin sabores Y después total pagan La vida es un libro abierto Donde se suele aprender Donde se suele aprender La vida es un libro abierto Donde se suele aprender Y yo por más que lo intento Nunca consigo leer Nunca consigo leer Y yo por más que lo intento Nunca consigo leer Donde habla de lo cierto Este mundo está al revés Que la vida es como un solo Cuatro días nada más Cuatro días nada más Pa' que tanto sin sabores Si después total pagan La vida es una vara Donde te dan a elegir Donde te dan a elegir La vida es una vara La vida es una vara La vida es una vara Cuatro días nada más Cuatro días nada más Pa' que tanto sin sabores Si después total pagan Dicen que está repartido En este mundo el saber En este mundo el saber Dicen que está repartido En este mundo el saber Y yo a boca llena digo Que hagamos del mal un bien Que hagamos del mal un bien Y yo a boca llena digo Que hagamos del mal un bien Y de un mundo corrompido Un mundo lleno de fe Que la vida es como un solo Cuatro días nada más Cuatro días nada más Pa' que tanto sin sabores Si después total pagan